En este momento estamos en Bodega Vista Grande, ubicada en Villa Ciudad Parque, en el valle de Calamuchita. La Bodega Vista Grande es un proyecto familiar que lo iniciamos con mi papá en el año 2012, con la plantación de las primeras uvas, y en el 2018 arrancamos con el proyecto industrial y turístico, que es la bodega. Soy bióloga, también tengo una maestría en viticultura y enología. Tener una bodega en esta zona de Córdoba realmente es un desafío, porque es una zona no tradicional vitivinícola, y bueno, que además también tenemos que trabajar un nuevo concepto de vinos, que son vinos de terruños poco comunes, a diferencia de lo que el consumidor está más acostumbrado, que es Mendoza, Salta, San Juan. Tecnológicamente, la bodega hoy está armada con tecnología de última generación, donde nos permite llevar a cabo una elaboración del vino a nivel más industrial que casera o artesanal. Obviamente que cuando uno habla de inversión tecnológica, tanto en maquinarias como en tanques de acero inoxidable y barrica de roble, habla de inversiones que son muy importantes y siempre viste esa recuperación a largo plazo. Vista Grande está inserta en un predio de 9 hectáreas, pero de las cuales solamente 4 están ocupadas con viñedo, y a su vez, aparte de Vista Grande, también tenemos una finca en un campo también ubicado en Villa Ciudad Parque, de otras 4 hectáreas. Dentro de las 8 hectáreas en total que tenemos, solo 4 por el momento son productivas, y las otras 4 estarán en producción dentro de los próximos 3 o 4 años. Vista Grande produce dos líneas de vino, una línea de vino joven, que son los vinos del año, los vinos de consumo habitual. Esa línea de vino se llama Surmenage, y abarca lo que son los blancos, rosados y tintos sin madera, que son los tintos para tomar todos los días. Y por el otro lado tenemos la línea reserva, que son los vinos con crianza en barricas, en barricas de roble francés. Tenemos dos varietales, Malbec y Cavernes Sauiñón, y también tenemos un blend que lo vamos adaptando a cada año, es decir que ese blend va variando todos los años, pero generalmente está constituido por Malbec, Cavernes Sauiñón, Syrah o Cavernes Franca. Si somos competitivos en cuanto a la calidad, estamos hablando de un terruño totalmente diferente a lo que es Mendoza, estamos hablando de vinos con características propias, que representan lo que es el terruño de este sector, y ahí sí empezamos a ser competitivos cuando la gente empieza a buscar alternativas, cosas diferentes, y empieza obviamente a entusiasmarse con esta cuestión de probar vinos de zonas no tradicionales. Nos manejamos todo por redes sociales, Instagram y Facebook, nos pueden buscar, estamos como Finca Vista Grande, ofrecemos visitas guiadas, degustaciones de vino, tablas de fiambres y quesos, picnics en el viñedo. La vitivinicultura de Calamuchita en general tiene un fuerte que es el turismo, un turismo que ya está inserto, que está empezando a conocer lo que es la ruta del vino, lo que son las bodegas, así que eso nos permite llevar a cabo ventas directas en bodegas, de tal manera que nos ahorramos encontrar cadenas de comercialización, y poder vender directamente en la bodega tiene dos beneficios, por un lado es poder comunicar el vino, lo que es el vino de Córdoba, que la gente lo pueda degustar y llevarse una botella porque realmente le gusta, y por el otro lado nos permite poder vender el producto a un mejor precio, que obviamente insertándolo en cadenas de distribución. ¡Gracias!